La jornada está abierta para el día lunes, creo que es una jornada muy interesante para, siempre digo, avanzar en este tipo de temas, para aprender, para concientizar y para seguir luchando por todos esos derechos que se han conseguido y por los que falten todavía de conseguir, ¿no es cierto? Y también para hablar de un tema que muchas veces salen a la luz y otras veces no tanto como es el tema de violencia de género, que no siempre es una violencia de género física que sino también puede ser una violencia de género verbal y que es una problemática que a veces nosotros acá desde la función que tenemos muchas veces las escuchamos que está sucediendo pero muchas veces no se traducen en una denuncia por distintos motivos Entonces creo que el tema es muy amplio y la jornada más que interesante Agradecer a Diego para que se haga esta jornada acá en la Ciudad de las Parejas como siempre decimos somos compañeros de gestión, me toca seguir con la gestión que inició Gocha que continuó él, pero también tenemos un ladero importante en lo que es el Mercosur y principalmente en el Mercosur es el representante elegido por toda la provincia de Santa Fe y no deja de ser una jornada no menos importante para toda la provincia Así que felices de poder seguir trabajando junto en este camino no solamente en este tema sino en un montón de otros temas que tengan que ver con la Ciudad de las Parejas la región que esté involucrada en el Mercosur Eso por un lado, por el otro simplemente para cerrar informarles el día 7 es un nuevo aniversario del fallecimiento de Gocha Agradecerle a Diego por sus palabras de antes pero nuestra obligación que crecimos políticamente en la gestión, al lado de él y que nos enseñó un montón de cosas y que tratamos de aplicarlo y lógicamente no igualarlo porque eso sería muy difícil pero simplemente como decimos y lo dijo Mónica recién estar a la altura de las circunstancias creo que el mejor homenaje no es recordarlo con tristeza sino recordarlo con gestión y con alegría Así que dentro de las posibilidades que tenemos en la semana y en todo el mes de abril tenemos una serie de actividades que ya se han comentado El día jueves va a haber una misa a las 6 de la tarde y luego una ofrenda floral en el cementerio Los carperos el fin de semana El tiempo este fin de semana pasado nos hubo una mala pasada con la maratón que hay que reprogramarla Estamos inaugurando, o reina, inaugurando la rotonda al frente de la terminal ese famoso cantero de flores que él quería ver tratar de que quede más lindo de lo que él quería ver esa es la verdad y sabemos que no funcionó de la manera que queríamos que funcione y bueno, son cuestiones de tiempo tratar de tomarnos ese tiempito ahora para tratar de homenajearlo a él con eso en el cantero no llegamos con el tiempo pero sí con la columna de luz que va a ser novedoso y estoy seguro que les va a gustar y después tratar de traducir esas columnas de luz con el tiempo en el resto de las rotondas de la ciudad así que la invitación está hecha vamos a estar trabajando en distintas calles de la ciudad con mejorado en estos días para acomodarlas para recuperarlas porque la última lluvia algunas la ha dejado en un estado que no es el óptimo pero en esa tarea estamos trabajando así que gracias por estar un poquito la información de lo que sucede para que ustedes la lleven a todos los hogares de la ciudad gracias por ver el video Gracias.